Este éxodo inició desde el año pasado y por supuesto que le hemos dado la cobertura necesaria acá en TN23 Todo Noticias. Primero fueron aproximadamente 5 mil personas provenientes de Honduras, se fueron sumando de otras regiones de Centroamérica y continúa el éxodo hacia la Gran Nación. Vamos a hablar de uno de los últimos grupos que finalmente logró ingresar a México. La caravana de migrantes que vino en el mes de enero a la capital y también pasó por Guatemala, permaneció por varias semanas en Ayutla, San Marcos. Hoy podemos mencionarles que esta caravana ya ha pasado a México. Y en este caso también podemos mencionar que hace dos días fue que se desinstaló el albergue en donde se estaba en abrigo. Esta caravana de migrantes que estaba conformada por más de 10 mil personas. También es importante que nosotros nos diremos que luego de que se deshabilitó este albergue también al menos unas 50 familias pasaron la noche en el Puente Internacional Rodolfo Robles. Es allí en donde estuvieron pero ya esta mañana se ha confirmado que ya no hay ningún migrante en Ayutla y que todos ellos ya han pasado a Tapachula, México. De tal cuenta también nos comunicamos vía telefónica con el padre Mauro Berzeletti ya que él precisa que está en El Salvador y que viajará hacia México específicamente a Tapachula para verificar en qué circunstancias se encuentran los migrantes y brindarles el apoyo requerido allá en aquel país. En este caso también podemos mencionar que nuestro colaborador Jimmy Mazariego nos comparte varios videos que ustedes observan desde el Puente Rodolfo Robles y es allí en donde ya se confirma que no hay ningún migrante más. Al menos acá en territorio guatemalteco y ya todos han pasado hacia México o rumbo a los Estados Unidos según recesaron algunos de ellos. Así que también podemos mencionarles que se habla de una nueva canal de caravana que saldrá hacia Guatemala. El movimiento de personas, las convocatorias a través de las redes sociales se sigue dando y esto es muestra de que esta caravana ya podría ingresar a nuestro país. A pesar del llamado que han realizado las autoridades tanto de Honduras como de El Salvador y de hecho también en Guatemala pues las personas insisten en que deciden salir de sus países para buscar un mejor mañana huyendo del desempleo, de la pobreza, también de los índices de la delincuencia. En fin, deciden abandonar todo y emprender este tremendo viaje hasta la frontera con los Estados Unidos. Lamentablemente el primer grupo ni siquiera ha logrado obtener un permiso temporal, ni siquiera ha logrado atravesar realmente y llegar hasta los Estados Unidos, sino que se han quedado parados justamente en esa línea fronteriza. Importante mencionar las condiciones del clima, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Si bien es cierto, esa frontera sur con Estados Unidos no se ha visto afectada por la ola polar, sí ha descendido la temperatura de una manera grotesca. Estamos hablando de latinoamericanos que no estamos acostumbrados realmente a ese tipo de temperatura. La situación es grave, así que hay que pensarlo bien antes de emprender el viaje. Lo que sí hay que destacar definitivamente es que a lo largo del trayecto de estas personas, si bien han encontrado trabas, también se han topado con buenas personas que les ofrecen alimentos, que les ofrecen ropa, que les ofrecen medicina, zapatos. Es importante definitivamente ese tipo de ayuda para poder continuar el camino hacia la gran nación. El objetivo es vivir el sueño americano. No hay garantías de que vayan a alcanzar ese objetivo. Eso es importante que estas personas lo tengan claro. Amigos televidentes, sabemos también de que hay muchos guatemaltecos que se han sumado a estas caravanas de emigrantes, a estas caravanas de salvadoreños, a estas caravanas de hondureños. Repito, por favor, tomen en cuenta que no hay garantías de que porque van a llegar en grupo van a poder ingresar a Estados Unidos.